Albóndigas gratinadas Jesús, María y José. Retira los tallos de los tomates, trocéalos e introdúcelos en el vaso batidor. Agrega la cebolla también troceada junto con el ajo. Adereza con sal y azúcar y tritura. Sofríelo después con aceite en una cazuela. Para la bechamel, derrite la mantequilla. Agrega la harina y remueve para que se tueste. Vierte la leche poco a poco, sal pimienta y cocínala sin dejar de remover por lo menos 10 minutos. Adereza con una pizca de nuez moscada. Pon el pan a remojo con la leche. Mezcla en un bol la carne picada con la mostaza, el cilantro y el ajo picado. Agrega también pimentón, el huevo y el pan y mézclalo hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Haz las albóndigas con un poco de harina y fríelas. Coloca la salsa de tomate en el fondo de una fuente apta para el horno. Pon encima las albóndigas y napa con la bechamel. Espolvorea un poco de queso rallado y gratina en el grill unos 4 o 5 minutos. Ya sé, ya sé que a lo mejor estás pensando, pero si eso lo hago yo todos los días. Bueno, pues ojalá te queden igual, porque tal y como las hemos hecho nosotros, están así de lujo. Si quieres, ya que estamos aquí, vamos a coger un poquito, fijaros, de hojitas de tomillo, que es como ponerle orégano, pero el tomillo, que es así fresco, que es una maravilla. Le podemos poner un poquitín, que le va a dar también toque. Un poquitín. Así. Con eso, terminamos. Que os jugáis a todos los compañeros y gente de Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, que esta receta con salsa de tomate y bechamel rompe récords. Me apuesto... En fin, iba a decir una burrada. Hasta mañana. Hasta la próxima.